Consuelo Duval, quien fuera una de las mejores amigas de la recientemente fallecida Carla Luna, fue entrevistada por Ventaneando, y al ser cuestionada sobre lo que haría si en su vida se encontrara con Paanini, responde. Trataría de controlarme para no matarla, me le iría encima. No tiene perdón. Duval lamenta que Paanini le haya pagado así, con infidelidad, a su supuesta hermana, amiga y compañera de trabajo de tantos años. La actriz, quien ha participado en telenovelas como Libre para amarte, se refiere a Luna como una mujer ejemplar, tras haber sufrido a causa de cáncer. Fue una mujer ejemplar. Nunca se quejó de su enfermedad, siempre estuvo sonriendo. Consuelo reveló que no puede ver ni en pintura a Carla Paanini. Me da mucho coraje que el cáncer la haya vencido. Tuvimos oportunidad de trabajar seis meses juntas. Ella me deja un amor impresionante por la vida todavía no tengo claro que haya muerto. Me duermo y se me viene su carita a la mente. Nunca hablaron de Paanini, ni de Américo. Teníamos cosas más importantes que platicar. A Carla no la conozco, ni la quiero conocer. Duval visitó a Luna en el hospital, lugar donde estaba recibiendo un nuevo tratamiento para contrarrestar los síntomas que presentaba por el cáncer que padecía, enfermedad que no pudo superar. Aunque se ha comentado que hubo una reconciliación entre ellas, Carla Luna aseguró en varias entrevistas que la traición que sufrió por su amiga seguía siendo muy dolorosa y que aunque el tiempo pasaba, la herida seguía ahí. Tras la muerte de Luna, Carla Paanini decidió eliminar sus redes sociales para evitar que los fans le recordaran lo que ella y su actual esposo le habían hecho a la lavandera morena, acto que muchos calificaron de cobarde.